Vuelos, préstamos y propaganda. Los gastos no reportados que rastrea el CNE en campaña Petro Presidente. Los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral deberán decidir si archivan o continúan la investigación contra el mandatario. Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral ya radicaron el borrador de ponencia que podría convertirse en la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro por violación de topes electorales durante su campaña presidencial. En la investigación se incluye también a quien fue el gerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. La violación de los topes habría sido de 3.861 millones de pesos en la primera vuelta y de 1.646 millones para la segunda vuelta presidencial. En el documento de 314 páginas, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada hicieron un recuento de los gastos que en la campaña presidencial del Pacto Histórico dejó de reportar. Inicialmente, se menciona la omisión para reportar 500 millones de pesos que pecoen, el sindicato de maestros le giró a la Colombia Mara. El argumento del presidente en este punto ha sido que el dinero fue una donación a su partido y no precisamente a la campaña. En todo caso, ese dinero habría sido usado para pagar testigos electorales. La campaña del Pacto Histórico también omitió un préstamo que tramitó el Polo Democrático, partido miembro de la coalición que se realizó el 10 de mayo de 2022 por 500 millones de pesos. Esta es la primera vez que avanza un proceso de investigación contra un presidente del Consejo Nacional Electoral. El presidente Petro afirmó que contra él inició un golpe de Estado blando. Solo para la primera vuelta presidencial, indicaron los magistrados del CNE, la campaña no reportó al pago de $931.290 millones de pesos. El argumento del jefe de Estado en este punto es que, en la práctica, las campañas siempre cierran una semana antes de las elecciones. Para la primera vuelta también se encontró que el Pacto Histórico habría omitido reportar hasta 356 millones de pesos en gastos de propaganda política. Los magistrados del CNE también calificaron de financiación indebida los recursos que ingresaron a la campaña desde PECODE y la Unión Sindical Obrera. Para la segunda vuelta, la campaña se habría despasado en $1.646 millones de pesos. Por ejemplo, omitieron reportar el pago de $100 millones de pesos que costó un evento del 19 de junio de 2022 en el Bovistar Arena que contrataron con la empresa TVL Live SAS. También habrían omitido el pago de $177 millones de pesos en el pago de 5.328 testigos electorales. Los vuelos de Petro El proyecto de ponencia llama la atención el no reporte de los pagos que se hicieron a la sociedad aérea Ibagué por concepto de transporte del candidato. Esta empresa terminó vinculada en un mega escándalo por una avioneta en Providencia a la que se le incautaron 400 kilos de cocaína. Uno de los socios vinculados Asadi se fue a Estados Unidos a colaborar con agencias norteamericanas porque tenía su contra cargos de narcotráfico. Hasta ahora no se ha conocido por qué la campaña escogió a esta empresa para los vuelos. De acuerdo con el CNE, no habría reportado $1.249 millones de pesos por concepto de vuelos que habría hecho la empresa Asadi al entonces candidato presidencial. La decisión ahora quedará en manos de los ocho magistrados del CNE. Esta decisión, de archivo o de formular cargos, necesitará de mínimo seis votos. Las cuentas están apretadas porque habría tres magistrados que irían para el archivo contra cinco que optarían por mantener vivo el expediente. Existe una probabilidad alta de que el proceso se ha definido por uno o dos de los conjueces del CNE.